Mucha atención, abrimos la emisión central de Noticias TV5 con la siguiente información. La electrificadora del Caquetá dio a conocer formalmente que la Comisión de Regulación de Energía en Colombia ya no implementará el programa de incentivo del ahorro del servicio, premio a ahorradores y multas para quienes gastaran energía de más, el cual hacía parte de las medidas propuestas por el Ministerio de Energía para la recuperación de los embalses y así prevenir un posible racionamiento. Pese a lo anterior, la electrificadora del departamento del Caquetá invita a los caqueteños a seguir ahorrando energía para cuidar el medio ambiente y cuidar la economía de los hogares. Recuerda, desenchufa todos los aparatos que no estén en uso y apagar las luces ayuda a tu economía y a no desperdiciar energía.